¿Qué carajo me importa a mí si van a sacar al gusano loco de la ciudad de Rosario? ¿Qué me importa eso a mí? Chicos, soy Oreste Ramón Muñante, periodista de investigación. Estoy muy caliente por lo que está sucediendo con el tambo La Resistencia. Lo quieren rajar. Esta es una de ellas, pero hay muchas vaquitas que se van a quedar sin lugar para vivir. Chicos, tráiganme algo fuerte para tomar porque no lo banco. Mirá, 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 mirá. ¿No ves que estoy temblando? Tres cositas nomás. La Resistencia se queda, no al desalojo del tambo. Y otra cosa más, si es la expropiación, no te hagas problema que te vamos a salvar. Por eso si querés que se quede, hacé lo que hay que hacer. Si hay que salir, salimos. Si hay que firmar un petitorio, lo firmamos. Sí, para firmar es allá, tenés que firmar, sí. Cualquiera de las hojas, querida, qué sé yo. Una virome. Sí, ya te la alcanza. Alcáncele una virome a la chica, por favor. Voy a firmarlo de nuevo porque no quedé contento con este. No, 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 no. Gracias por ver el video.